Hola que tal amigos, bienvenidos de un capítulo más de Capitán Suiza Dream Team Estamos en la cuenta secundaria y antes de que se me olvide carambas O sea, casi se me olvida de tirar los tickets carambas Este... vamos a estar tirándolos el día de hoy Vamos a tirar también 150 Dream Bulls en el Dream Collection Por qué no? Este... De aquí tengo a este Hyuga Entonces, este... tampoco me interesan mucho los japoneses de aquí De aquí tengo a Pierre, no tengo a Napoleón Entonces, podría tirar por Napoleón, eso sí, es la cuenta secundaria No hay problema, pero no sé, la verdad Obviamente por Roberto Ongo no voy a tirar Tiene el nivel 15 en la técnica especial, pero aún así no Podría tirar inclusive los steps de aquí de este lado, con tal de tener algunos jugadores exclusivos Pero me parece que son más exclusivos el Dream Collection más que los otros Así que... no sé, la verdad, no sé También tenemos estos 10 tickets de fest aquí de este lado y de este lado de limitados Carambas, entonces... no sé dónde tirar, carambas, no sé dónde tirar todavía Primero Pero vamos a tirar en la colección de los sueños, eso sí, ¿no? Entonces, vamos a empezar con tickets SR que tengo por acá Tengo 14 Entonces, vamos a empezar por los 14 de ahí Y luego recorremos los 3 SSR, tal vez ¡Ah, carambas! Ah, no, esto es de las monedas, qué imbécil A ver si me sale un jugador aquí ahorita, a lo mejor Ah, carambas Este... no lo sé, a ver, qué tiramos al final Tal vez tiramos primero en el Dream Collection Los SRs Y nos vamos al Dream Collection 1 y 1, 1 y 1, vamos alternando, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Entonces vamos a tirar 10 tickets SR aquí, a ver si sale algo A ver qué tanta suerte tenemos Tenemos bastantes Dream Balls y no he hecho las misiones de El Boundary Break en la cuenta secundaria Así que todavía me quedan bastantes Vamos a tirar nada más 150 Aquí no hay nada en el... en los tickets SR Muy bien Vámonos de aquí Vamos a la colección de los sueños Y alternamos la colección con uno de estos Colección con uno de estos Y a ver qué sale Y pues a ver Vamos a ver, la primera multi Son todos SR Mínimo 5% La verdad no me interesa nadie de aquí No me interesa nadie del banner Entonces este... Lo que salga es bueno La verdad lo que salga es bastante bueno Salimos 5 pajaritos Vamos a ver qué tal Y quizá... ¡Wiii! Creo que no hay nada No sé No, no hay nada Muy bien Vacía la primera multi La colección de los sueños Insisto No me interesa nada del banner Pero... No podemos dejar de tirar en banners de este tipo, ¿no? En la cuenta secundaria es donde tiro en todos lados No me voy así muy fuerte sobre de algo Como en la cuenta principal Donde sí me voy sobre los alemanes Sobre los europeos Aquí tienen todos los banners la verdad ¡Uh! Maldita sea Vamos a vender de volada Vamos a vender esto de volada R... E... Así... Así... 114 jugadores Muy bien Creo que por aquí necesito alguna de ellos Algunos de ellos, ¿eh? No estoy 100% seguro Pero bueno Vamos a vender a todos estos Ya tenemos espacio Nani Y vamos a ver qué tal Que fue de colección Vamos entonces con los limitados Vamos con los limitados A ver si sale algún limitado por ahí A ver qué tal Son 10 SSRs Entonces vamos a ver Esperemos que nos salga algún limitado Por ahí esperaría Gotza La verdad No he hecho el raid de Shoshunko Entonces me serviría Mi propio tutorial me serviría para Para este Para mí en mi segunda cuenta Carambas Pero necesitaría Gotza Por ese menos 5% Carambas Vamos a ver Ixze Un limitado Un limitado De mínimo un limitado Venga Ixze ¡Wiii! Roberto Tosacara Juntan en el agujero ¡Ja! Nadie viene a apoyar Esos 12 baloncitos Mira ni por qué son 10 Mira ni por qué son 10 Vamos a ver La encuesta dice No tenía este Oishingo Muy bien Perfecto Es el de secundaria O primaria O algo así ¡Ja! ¿Cuáles son las probabilidades? Hiroshiyito Muy bien Tampoco lo tenía Va para el equipo de secundaria Increíblemente Aquí ya hice el El Challenge Road De secundaria Carambas Ninguno Me parece que ninguno es Me parece que ninguno es Este Nuevo Me refiero a que no es ninguno Este ¿Cómo se llama? No es ninguno limitado Pero Este de acá Si logro hacer el Si logro hacer el raid Y se dan cuenta Estos dos son dupes De Shoshunko Puedo tener un buen Shoshunko aquí Muy bien Estos jugadores nuevos No me quejo Y este también Como para quitarle el tiro La verdad Como para quitarle el tiro También tiene el pase Corta césped Entonces nada mal Nada mal Muy bien Muy bien Tres nuevos Tres nuevos Vamos con este Colección de los sueños Vamos con la colección De los sueños Y a ver si sale algo A ver si sale algo Vacío Carambas Vacío Diablo Esto no se ve bien ¿Eh? ¡Wiii! ¡Natureza! Vacío Carambas Vámonos de aquí ¿Qué quieres para entrar? Muchos jugadores SR 10 SSR 10 SSR 10 SSR 10 SSR Entonces vamos por el de acá Este es el Fest Vamos por los Fest Como que me salga un Fest Me conformo Que nada más Como que me salga un Fest Me conformo Venga Chess Con Tres Cuatro pajaritos Y que sea Vamos a ver que sale Vamos a ver que sale Me conformo con un Fest Me conformo con un Fest Venga la encuesta Dice Uh genial No tenía este muchacho Este muchacho lo necesitaba Me urgía para hacer un Es de estos muchachos Es que Necesita este Para poder hacer este Pero para hacer este Necesito otro este Para poder hacer este Necesito este Este y este y este Entonces este es el primero De toda la cadenita Que no podía hacer Creo que son como cuatro Raids Necesitaba este Para poder hacer el Raid Que necesito Para poder hacer el resto De los Raids Entonces genial Me conformo con este Pero a ver si sale un Fest Venga Pajos veces Ningún Fest Ningún Fest Pero bueno Salió dos veces este muchacho Me sirve de aquí La intercepción Aurora Otro Shoshunko Entro Shoshunko Aguas Ya tengo la barrida De intercepción El tiro Ese Me falta el show Azul Caramas Este Alberto Es bueno Es malo No sé que tan bueno Es este Alberto La verdad Los demás creo que son De relleno Este ni su bloqueo Sirve me parece Es un bloqueo De dos diez Dos quince Malísimo Caramas No Nada bueno Nada bueno aquí Vámonos Pero antes de tirar En la colección De los sueños Vamos a desestabilizar Un poquito el sistema Porque nos estaba Diez 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 Vamos a que me de cuatro Acá de este lado Cuatro de este lado Y tiramos la multi Para ver si nos Si desestabilizamos un poquito Y por ahí sale un SSR Caramas Debido haber tenido La colección de los sueños Señores Ah no 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 Son SR Son SR Son SR Ya me había espantado Ja 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 Muy bien Venga Última colección De los sueños Y terminamos Con Los tickets SSR A ver que sale Que mala suerte He tenido en esta cuenta Últimamente Que mala suerte Pero pues me salió Miguelito Me salió Misaki Caramas No me puedo quejar Tanto la verdad Uno Dos pajaritos Nada más Mal 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 Se ve esto Y se Uy Misaki kun Hay o no hay No es con mis sentimientos Hay uno Hay uno Con que sea colección De los sueños Me conformo O que sea de los nuevos O uno del Bayern Venga La encuesta Dice Ay no lo tenía Y no lo tenía Caramas Bueno de menos no lo tenía De menos no lo tenía Ja 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 Que horrible Que horrible Caramas 150 Dream Bulls En la colección De los sueños Y no salió nada Bueno no importa No pasa nada Vamos ahora Con Un par de tickets SSR Que tengo acá Son los de la De ¿Cómo se llaman? ¡Wii! Este Para no sentirme mal Caramas Ja 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 Vamos a ver ¿Y qué? La encuesta dice Mal Mal Malo 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 Levin Caramas Vamos a ver Por el segundo Con que sea uno nuevo Me conformo Con que sea nuevo Me conformo Misaki con Asho ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos a ver Vamos a ver De consolación Estos son SSRs De consolación Ja 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 Se me fue la Se me ha ido la palabra Que en muñones Venga Que en muñones Y el último Con que sea uno nuevo Me conformo ¡Wiii! Falla Aquí viene el Schneider del Bayern Creo que ya están aquí ¿No? No estoy seguro Pero tiene que ser nuevo Venga Roberto Por favor La encuesta dice La chilena Pero no la necesito No me sirve Creo que no me sirve O bueno Si me puede servir La chilena La verdad Me podría servir Bueno Mi modo 3 tickets SSR Ya tiene todo Lo que tenía que tirar Y no me sirve nada Nada bueno Ni Fest Ni Collection Ni Limitados No me sirve nada Caray Que horrible Por puro desprecio Voy a tirar Esta ruleta Ja 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 Vamos a ver Que sale Vamos a ver Que sale Chance Con Dos fuegos artificiales Flecha azul Pero ese Chance Me gusta Ese Chance Me gusta Venga Ixer Napoleon Vienes aquí ¡Wii! Va blanco ¡Wii! ¡Huy! ¡Huy! ¡Wa Kun! Que blanco Fue un mal día Para tirar el día de hoy Fue un mal día Para tirar hoy Ja 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 Bueno señores Ni modo No tengo nada nuevo Para el equipo De la cuenta secundaria Pero la cuenta secundaria Ya está muy fuerte Entonces es como decir Eh... Dame más Dame más ¿No? Pero bueno Vamos a dejarlo así Me quedan para dos singles Vamos a tirar esos dos singles En el Dream Collection ¿Por qué no? Las singles milagrosas Que ya en este punto Ya no son milagrosas Porque ya tiramos 150 Y no salió nada Entonces De milagrosas No tienen nada ¡Falla! ¡Falla! No hay nada Y la última Vamos a ver Aquí sale algo ¡Wiiing! ¡Horrible! Bueno señores Eh... Ni modo No tuve suerte Espero que ustedes Estén teniendo más suerte Que yo En estas ruletas Espero que les haya gustado el video Dejen su like Comentarios Eh... Ahí puse El Rey de Shoshunko Sin los del Bayern Eh... Sé que no Que tengo que utilizar A este Schneider De aniversario Entonces No todos lo tienen Entonces voy a buscar Algún Schneider Algún otro Schneider Tal vez este El Matakach Eh... El de Matakach Podría servirme La verdad no sé Este... Vamos a ver Vamos a ver rápido Podría utilizar Déjenme ver Los Schneiders De menos De menos Que tengo En esta cuenta Que nada más UR Delanteros De Alemania Eh... Qué horrible Tengo que hacer esto No es fácil Eh... Con Los fuerzas especiales Aquí no tengo Schneiders Muchos Schneiders Donde sí tengo Todos los Schneiders Es la cuenta principal Ahí ya me salieron Todos los Schneiders Me falta nada más El del 2018 Que no era azul El verde Eh... Filtrar por nombre Podría intentarlo Con... El de clubes No eh No creo Con este de acá Podría intentarlo Con este El único detalle Es que el tiro de fuego Es muy débil Habrá que pasarle Un tiro de fuego Pero si tienen Este Schneider Ya la armaron La verdad eh Si tienen este Schneider Ya la armaron Pero también puede ser Con Levin ¿No? A ver déjenme ver Que otro Levin Podría ser Eh... Sucia Acá está MSA Entrar por nombre Levin Ups Podría ser de nuevo Este caray El de clubes No Porque el de clubes Este... Desafortunadamente Necesita jugadores de clubes Necesitamos bajarle Eh... Nerfear a ese Müller Entonces Voy a ver Voy a ver si puedo hacerlo Con otro Schneider Que no sea El de... El del aniversario Y pues Les estaré avisando ¿Vale? No en la cuenta secundaria Sino en la cuenta principal Donde tengo más formado todo Entonces Ahí estaré haciendo A lo mejor Otro video ¿Vale? Eh... Por menos Espero les haya gustado Este video Eh... Dejen ahí Sus likes Comentarios Suscríbanse Si no lo han hecho Si esto les sale gratis Y por mientras Yo me despido Hasta luego Échenle ganas